Claro que pega el sol en la cámara, quizás no van a ver muy bien Está genial, cómo está todo esto acá Aquí hay gente leyendo libros, qué sé yo Está súper bien concurrido acá Aquí pueden ver gente sentada aquí tomando un poco de café, qué sé yo Mucha gente aquí Y ahí al fondo hay una plataforma Pueden ver aquí la plataforma, aquí unos patitos Y así es Tocolmo Aquí pueden ver cómo está acá, hay un personaje ahí con un gorrito Todo el mundo tomando sol, fantástico Aquí nos sentamos, hasta acá llegamos, después vamos a tomar un par de fotos Y a ver si me bajo de aquí Es que es la distileta por acá Y bueno Y bueno ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.